Mística. O sea, hay que rescatar la ternura. Zapping Zone. ¡Ah, marica! Muy chimba, muy áspero. A mí me gustaba Resto. Lo único que no me gustaba es que yo sí siento que era una farsa. O sea, yo llamé Resto, marica. Y nunca me contestaron, o sea. Solo le contestaban a la gente que pagaba de mal. Como que solo le contestaban al primo del hijo del hermano del segundo, del productor ejecutivo segundo o algo así, una mierda así. Pero a uno que llamaba y que todas las tardes... Aparte, yo era una niña re desocupada, marica. A mí me dejaban la de tareas, pero igual yo no hacía ni mierda. Entonces, yo me la pasaba viendo el Zapping Zone. Y yo llamaba todos los días, marica. Diez veces, así y tal. Y nunca me contestaban. Pero me parecía un buen ejercicio de trivia. Yo sí llevaba como una anotación y siempre me sabía todos los puntajes. Pues me parecía chimba como el ritmo. Si hicieran un Zapping Zone actual o si uno hiciera hacer una fiesta, sería un diez. Así que le doy un diez. La familia Targaryen. Parce no. O sea, Game of Thrones me parece complicado. Yo tengo una vaina. Los que estamos viendo House of the Dragon, perdonamos, cachos. Completamente, Ñero. O sea, Game of Thrones fue una relación tóxica. O sea, al principio fue como chimba, obviamente complicada. Y ya después se fue degradando por completo. Pero uno seguía ahí. Como cuando uno sigue con una persona cuando ya es pelle. Hay que esperar, marica. Hay que esperar. Porque volver con un ex puede ser como muy áspero al principio. Pero hay que esperar a las siguientes temporadas. Porque puede pasar igual que Game of Thrones. Es que esas últimas temporadas fueron una mierda. Pero uno seguía ahí porque había que ver cómo terminaba. Pero lo que opino concretamente de la familia Targaryen es que, o sea, el incesto moralmente es un visaje. Es un visaje. Pero yo lo apoyo en la familia Targaryen porque están re buenos todos. Hay una gente que está re de mente. Yo aprecio la belleza del mundo. A la familia Targaryen, marica, le doy un 7. Porque es que ese 3 hay personajes que ya están muy locos y ya... Clonación. Pues yo he visto que han clonado ovejas. Pues a mí me parece denso porque igual uno está jugando con cosas que ya... Pues que uno... Con lo que los seres humanos de pronto no deberíamos meternos a uno. Como en esta película... Ay, la isla. Son clones que están en una isla y que piensan que son como los últimos sobrevivientes de una isla. La verdad es que son... Pues son clones de gente que está en el mundo afuera y es para robarles los órganos. Entonces eso es lo que me parece visaje. Como que igual nosotros ya no tenemos estándares morales y éticos. Ético-morales de absolutamente nada. Entonces, clonando seres humanos... Yo creo que de pronto eso hasta ya existe. Y ya existen clones de gente como Jeff Bezos y Max Zuckerberg. Y ya le sacan los órganos y hacen muchos clones de ellos y es un visaje. Yo le pongo un menos 2. Senderismo. Estoy re de acuerdo con el senderismo. Creo que esto cabe en la categoría de senderismo. Como esta gente que hace el caminato de Santiago de Compostela. Creo que se llama. Bueno, es un camino del catolicismo que la gente hace y camina como por 10, 14 días seguidos. Un visaje así. Y dicen que ya después en un momento empiezan a tener unos pensamientos así como súper profundos. Pablo Coelho es un libro de eso. Yo leí a Pablo Coelho. Yo me doy re duro por ese man. Me paro re duro por Pablo Coelho. El caso es que el man escribió un libro sobre una persona que caminó así y de verdad se conoció consigo mismo. Y ya llevaban unas requisitos así. Me parece una actividad entonces así a la que ya le doy un 10. Si es así como en el libro de Pablo Coelho. Si no, si no, no. Tener el mismo apellido dos veces. Ay, qué pelle, weón. Me parece re pelle. Siempre que yo lo escuchaba. Yo tenía una coordinadora, una coordinadora de disciplina. Uy, yo no voy a decir el nombre de Sakucha. Que tal que esté escuchando como la sobrina o algo así. Bueno, había una coordinadora académica que tenía los dos apellidos y siempre que decía el nombre completo decía los dos apellidos. Y yo solo pensaba que los papás eran como primos o algo así. Yo se la montaba al resto con eso. Entonces cada vez que me llamaba la atención yo decía, es que los papás de Sakucha son primos y por eso me jodí tanto. Entonces no, me parece pelle. Como que no. Si yo tuviera los mismos dos apellidos, yo no los diría. Cuatro. Hannah Montana. Marica, lo que pasa es que la industria de Disney fue aleta. A mí Hannah Montana me gustaba como en términos de comedia, no era tan pro. Yo era más una chica Nickelodeon. O sea, a mí me gustaba más como Drake y Josh que ver Disney. Pero todo el concepto como de la dualidad y que la vieja manejaba las dos identidades y que saltaba de la una a la otra. Me parecía chimba. Y también me parecía una crítica como a muy del de Disney. Como que Disney no se dio cuenta que le dio esa herramienta a Miley Cyrus de criticar como lo difícil que era ser una diva pop. Y que la pelada estaba siendo tan explotada que necesitaba tener otra identidad. Además, me pareció chimba que el papá de Miley Cyrus fuera el papá en la serie y el papá en la vida real. Entonces, cuando hablaban como de la presión, de la fama y de ser Hannah Montana y de todas esas vueltas, era como también están hablando de la vida real de Miley. O sea, chimba. Además, Miley Cyrus es una chimba. Once. Casarse. Yo, por mí, me casaría por ahí tres veces. Bajito. Que sí. Ay, qué bonito, parce. Casarse y todo. Sí. Y demostrar el amor. O sea, yo no me casaría dos veces sino me casaría por ahí con dos personas. Dos personas casándose conmigo. Dos maridos o dos maridas o un esposo y una esposa. Sí, o sea, así chimba. Yo soy una tierna, una romántica. O sea, hay que rescatar la ternura. Pues, me parece que cada vez se va perdiendo más como el sentido de hacerlo, pero me parece que igual hay algo muy chimba ahí y es como salirse un poco de la individualidad y ver más allá de uno. Pienso que sí es necesario como que ahorita la gente no lo deseche por completo, sino como que lo resignifique para rescatarlo un poco y no que esté ahí encerrado en esta mierda judeocristiana y católica y toda la vuelta. Pero igual es súper contradictorio porque igual es un visaje la manera en que la institución del matrimonio se caga a personas que son muy felices. Como por todos esos conflictos, yo le doy un 5 para que quede ahí en la mitad. El Callejón Diagon. Igual me parecía que era todo triste cuando iban como Harry y Ron y si no, marica Harry era un hijo de puta. Yo me acuerdo que en la primera película el chino era millonario y después en las otras películas iban y era como que ellos no tenían plata y él como hay que pesar y él sí se compraba. Y sí, marica tenías mucha plata, era como papi, pues sáquese unas moneditas y le regala a todos los del parche. Como pues si es tan buen amigo y no tiene hermanos ni primos ni nada, pues le regala. O sea, a mí me parecía chimba y fue re triste cuando en las otras películas ya como que se iba degradando como el declive del capitalismo del mundo mágico. Pues a raíz de la maldad, sí, re denso. Siempre se me hizo como cómo funcionaba la economía en el mundo mágico. O sea, las necesidades básicas ya estaban cubiertas porque ellos tenían magia, entonces ya podían producir como comida y agua, como sí, las necesidades básicas. Pero igual me parecía chimba como la creación de eso y Ollivanders, entonces un 7 porque Harry es un amarrado. Montañas rusas. Marica, a mí también me traman bastante. Me parece que igual ya hay unas que son como que puta necesidad, marica. Igual los gringos, como siempre, todo lo arruinan, marica. O sea, las montañas rusas de ese alitre mágico acá me parecen chimbas, o sea, moderadas, como divertidas. Pero yo ya veo unas que son como todas grotescas en Estados Unidos, que es como que ya uno lo van subiendo así, pero ya tienen como unas vainas rotatorias y ya la gente va volteándose y demás. Y es como un parce, o sea, no sé si de pronto tenemos que llegar hasta allá. No sé por qué todo lo tienen que llevar como hasta la vaina más zapa hijueputa de la existencia. Me traban mucho. Igual yo siento que es que mi experiencia no ha sido tan amplia, no ha sido tan diversa. Entonces yo solo tengo la experiencia de, pues, de ese alitre mágico. O sea, sí, ¿sabes? Pero yo me doy re duro por la blanca. O sea, la amarilla cuando hacían así, ya esa no era tan chévere. La blanca era chimba, una vez me guasqué, pero igual seguí chimba. 10. Mami, si ves esto, hay cosas que fueron en serio y otras cosas que fueron solo por el amor al arte. Echo es una chimba, síganos. Salta también. Artificio, apoyen a la gente que hace música electrónica. Vayan a fiestas con moderación. Cuiden su entorno, cuídense entre ustedes, quiéranse. Y la maldad sí deterioraría mucho la economía de las ciudades, de Ave María. Pero bueno, no, acá teníamos a Mística. Ya saben que si les gustó este video, le pueden dar like. Pueden suscribirse al canal y activar esa campana que les avisa cada vez que hay video nuevo. El calendario está bueno, el calendario está bueno el de este año. A los Patreons, muchísimas gracias. Los quiero mucho. Gracias por apoyar este proyecto. Ya saben que se pueden unir allá a Patreon si quieren tener contenido extra. Uno no sabe qué le puede interesar. Un besito, los quiero mucho. Chao Limping Win.